Buenos días, señora Bartra, bienvenida a Canal N. Melissa, muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos de Canal N. Efectivamente, la presidenta del partido, la señora Keiko Fujimori, en su condición de hija, y respetando la institucionalidad del partido y respetando, por lo tanto, la palabra que ella comprometió en campaña de que no iba a usar el poder político para beneficiar a sus familiares y cumpliendo también lo que dijo, que se iban a agotar las vías legales y constitucionales para lograr la libertad del presidente Alberto Fujimori, es que ha anunciado la próxima presentación de un habeas corpus. Qué duda cabe, Melissa, que a raíz de lo que hemos conocido en los últimos días, de cómo se crearon sentencias, como en el caso de Madre Mía, la presencia y el rol que jugó el juez César San Martín, qué duda cabe que tenemos, y estoy segura, que los abogados han encontrado los elementos de convicción necesarios para plantear este habeas corpus. Lo conoceremos en los próximos días y estamos seguros de que, a la luz de lo que se ha conocido, vamos a encontrar, por lo tanto, los caminos para la ansiada libertad del expresidente Fujimori. ¿Usted está enterada de estos argumentos legales que habrían encontrado los abogados de Alberto Fujimori? No, porque eso lo conoceremos en el momento en el que este habeas corpus se ha presentado, pero repito que lo que hemos conocido en los últimos días con respecto a las sentencias del caso Madre Mía, la actuación del juez César San Martín, la forma en la que se dio esta sentencia, que para nosotros fue una sentencia política, en muchos casos como la misma, Keiko Fujimori ha firmado con sus firmas legales importados, merece un análisis desde el punto de vista constitucional que conduzca finalmente, luego de que esto sea analizado, cómo corresponde con la objetividad que corresponde, conduzca a la libertad del presidente Fujimori. Correcto, recordamos palabras de justamente Keiko Fujimori del año 2013, en que decía que sí estaba de acuerdo con el arresto domiciliario, ahora, bueno, aparentemente no, y por eso ha decidido tomar la vía legal. ¿Hay una contradicción ahí? ¿Por qué el cambio en todo caso? No, Melissa, del 2013 al 2017 han pasado varios años y la salud del presidente se ha visto profundamente deteriorada. O sea, creemos que el presidente no merece pasar de una cárcel a otra cárcel con un grillete al cuerpo, eso sería indigno para quien consideramos nosotros, ha tenido un periodo de carcelería bastante grande y que además se constituyó y se constituye el líder histórico del Fujimorismo y que además tiene el reconocimiento del pueblo peruano por todo lo que hizo para llevar a nuestro país a la senda de la paz y el desarrollo. Ahora, hay sectores, digamos, contrarios a Fuerza Popular, tal vez a Keiko Fujimori y a sus decisiones que han planteado la idea, si a Keiko no le importó su madre en algún momento, pues menos su padre, esto a la hora de que la bancada de Fuerza Popular tomara la decisión de archivar el proyecto de ley justamente que le daba libertad a presos mayores de 75 años. Hay un sector de la población, felizmente no el mayoritario, bastante mezquino, con una visión sesgada por el odio, un odio que incluso ha hecho que en campañas, las campañas del 2006, la campaña del 2011, la campaña del 2016, los argumentos ni siquiera sean por el país y no motivados por un odio ya enfermizo. Estos sectores realmente ni siquiera merecen ser comentados porque sus comentarios jamás son objetivos. ¿No hay cálculo político en la visión de su lideresa, señora Bartra? No, Melissa, lo que sí tengo que destacar, saludar y además aumentar la admiración que tengo por mi lideresa es la capacidad que tiene de poner la agenda del país por delante de la agenda personal, la agenda del desarrollo por encima de la agenda familiar. Así que esto una vez más la pone como un estadista y estamos viendo que como hija está adoptando por los caminos legales y constitucionales que están previstos para este fin y eso hay que saludar, hay que destacar y vamos a estar atentos a el camino que este recurso constitucional tenga que estamos seguros va a tener el camino que todos ansiamos, que es la libertad del presidente Fujimori. Correcto, congresista Bartra, para cerrar, usted tiene idea, tiene la información de cuándo se va a presentar este habeas corpus, es decir, qué día, ha dicho la próxima semana, pero no ha señalado día Keiko Fujimori en ese mensaje. No, no sabemos el día, pero ya ha dicho que va a ser en la próxima semana, vamos a estar atentos. También, Melissa, y antes de despedirme, recordarle al presidente Kuczynski y a su gobierno que fueron ellos, no los Fujimoristas, no Fuerza Popular quien ha puesto este tema en la agenda, han sido ellos, esto tampoco es algo oportunista por parte de Keiko para tapar los comentarios malintencionados y cargados de odio de quienes nombran el país, sino que es algo que se venía trabajando con mucha anticipación, que ya había anunciado que se venía trabajando en el tema constitucional para buscar la libertad del presidente, y esta es la actitud de Keiko como hija que está luchando por la libertad de su padre. Correcto. Muchísimas gracias a la congresista Rosa Bartra, primera vicepresidenta del Congreso, cuyas reacciones acabamos de escuchar luego del anunciado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que tomará la vía legal un habeas corpus de la libertad por su padre. ¡Gracias!